Buenas tardes chicas, que tal, como estáis? Estamos en directo, en Facebook no lo se fijo, en Instagram, si? Hola Pilar, como estas? Que te he visto, que te has conectado? Si estamos, no? En las 2, todo ok, todo ok, entonces empiezo a contaros Buenas tardes chicas, de nuevo, pues somos Ica, una tienda multimarca que trabaja desde la talla 36 hasta la 70 El directo de hoy es de nueva colección y comprende desde la talla, bueno hay casas que comprenden desde la 42 hasta la 54 Otros nos llevan hasta la 70 y otros hasta la 48,50 Hoy tenemos aquí a Lorena, Lorena se irá probando la ropa, yo diré precios, tallas y medidas de la talla más grande Hola, buenas tardes, hoy el directo, las de Facebook si las habréis visto, va dedicado a trajes, a monos y a conjuntos Vale? Para saber vuestra talla, porque como he ido explicando, cada casa talla de una manera Para saber vuestra talla, que os llegue perfecta a casa, muy fácil Si nos decís vuestras medidas de contorno, de pecho, de cintura y de cadera, vale? Nos las enviáis al número de teléfono, al 661-876-208-705-2584-17 Muchas os liáis, vale? Decís, no sé si lo he medido bien, me he medido bien, lo he hecho bien No os preocupéis, nos decís, Erika no, pasadnos el vídeo de cómo mediros, vale? Tenemos un vídeo que os lo pasamos, pero es sencillamente coger el metrillo, medida pecho, cintura No lo podéis apretar, vale? Y que os quede suelto, que se quede en su sitio, vale? Y de cadera, simplemente así Y nosotras medimos lo que es el patrón de la ropa Os mandamos un vídeo personalizado y nos decís la talla que queráis Y listo, en 24-28 horas lo tenéis en casa Buenas tardes, que tal chicas? Estamos listas? Lorena, estoy escuchando los taconcillos que viene por ahí Con un traje chicas que os va a encantar Por ahí ya está llegando, mirad que traje más sumamente elegante Lleva un detalle en la parte de la cintura que la acentúa más La chaqueta es cortita encima de la cadera ¿Lleva bolsillos? Si Lleva bolsillos con unas... Son de mentira Son de mentira Nos han engañado Lleva la cremallera pero no lleva bolsillo De adorno chicas De adorno, ficticio Ficticio, nuestro gozo en un pozo Pero tiene ahí el detalle súper chulo Y los botones Mirad que corte más chulo El tejido es fantástico Un tejido más de otoño-invierno Más gordito Y fijaros que elástico Cómo le queda a Lorena Fenomenal Lo hemos combinado Con una blusa en tono negro Qué elegancia, verdad chicas Está súper elegante Gracias Venga, vamos Vamos por otro Y mientras chicas voy a medir Este traje no se vende por separado Voy a coger aquí para que veáis la prenda No se vende por separado Llegaría desde la talla 42 hasta las 54 Precio del conjunto 129 El conjunto incluye El traje, pantalón y chaquet ¿Vale? Os voy a medir la talla 54 Os lo voy a enseñar de cerca también Para que veáis el estampado Que no llegase una patilla de gallo Van haciendo unas líneas En horizontales y en vertical Mirad El pantalón es súper elástico Llevaría de piquillo Lleva una goma en la cintura Súper elástico Como he dicho Para el otoño-invierno Y este pantalón que sería la 54 Tenemos de contorno 50 ¿Vale? 50 Que estirando a tope puede llegar Hasta 77 Incluso un pelín más Y de cadera tenemos Ya sabéis que os medimos Todo lo que haga falta El largo El muslo Todo 68 Tal cual Y estirando el pantalón Llega hasta 90 casi ¿Veis? Que serían 180 De contorno De cadera Voy a colocar Aquí un poquillo Así Y ahora os voy a medir La chaqueta Vale Se me ha olvidado deciros Que va forrada Una chaqueta Que lleva su forro ¿Vale? Un corte Por encima De la cadera Nos pensábamos Que lleva bolsillos Pero es mentira Chicas Lleva una cremallera Pero no llevaría Pero no llevaría lo que son Bolsillos Su solapa Y sus botones En negro Voy a medir la cepa Esta chaqueta Pues la podéis llevar Como la llevaba Lorena Cerrada O abierta O abierta Con un tono En tono negro O en rojo O en blanco Y va ideal Chicas La chaqueta Mide 61-62 ¿Vale? La cinturilla Cae por aquí Que tenemos 56 Y En verdad No baja la cadera En la parte de abajo Mide 62 Sería 6-6-12 124 Y de larga Tenemos 68 ¿Vale? Ahora La brusita que llevaba Sería esta Es una brusa De un punto frío Que mirad Que caída tiene Sería No llegar O sea Cuello alto Va Tiene caída No son de estos cuallos Que nos suben Y que nos agobian Precio 29,99 Esta va Desde la talla S Que sería Una 40-42 Hasta La 4XL Pero entiendas Tenemos hasta la 3XL Si se hace falta Pues O la podemos pedir A fábrica Mira que me he quedado El precio pegado En el dedo Repito Precio 29,99 De la 42 Hasta la 62 64 Voy a medir La talla 3XL Que sería Una 58-60 Vamos 68 Tal cual Tiene bastante La Y de cintura Tenemos 69 Y de cadera Tenemos 74-75 Bueno pues Ya tenemos A Lorena Preparada Con otro Conjuntazo Con otro Conjuntazo Chaqueta Vamos No puede ser Más estupenda Una polipiel Elástica Chicas No pesa Absolutamente Nada Es fina Va forrada Silla o silla ¿No? Si Esta si Esta si Lleva Silla Chicas Quedaría Encima De la cadera Es de la Marta De only Una pasada De chaqueta Y la hemos combinado Con un pantalón Este sería El pantalón De patilla De gallo Que lleva ¿Se ve? ¿Se ve el bajo? Si Se ve El bajo Que lleva A ver si te encaja Ahí Voy a bajar un pelín Los móviles Llevaría Lo que es Puntilla En la parte De abajo Del pantalón Recordaros Recordaros Que Es Erika No Lorena Mide unos 68 ¿Verdad? Mide unos 68 Para que veáis Pues la altura Que llega Dependiendo de la altura Pues hay gente Pues que le queda Pues que le queda La altura Del tobillo Pues así Que Genial Y lo hemos combinado Con la lencera De SPG Que lo tenemos En blanco En negro Y en rojo 23,99 Es su precio Un cañero ¿Verdad? Hemos pasado De un estilo Más clasiquillo Con un traje Entallado A un A un look Más Estadnero Bueno Voy a coger Las prendas Que como las tenía Aquí cerca No las he No las he preparado Pero O las enseño Vale Ya está aquí Vale Este sería El pantalón Chicas Este pantalón Lo llevamos trabajando No sé Son 4 o 5 años Un pantalón Fantástico De la casa De SPG Mirad Que puntilla Lleva El tejido Elástico Este pantalón No llevaría Lo que es Ni botón Ni cremallera Lo cual Lo hace Hiper Hiper Cómodo Esta sería La talla 4XL Talla desde la S Que sería Una 40 42 Hasta la 4XL Que es una 62 64 Pero Como ya sabéis Os lo mido Porque cada fabricante Y cada prenda Da unas medidas Vale Puedo variar Fijaros Todo el actán Que tiene Este pantalón Lo enseño de cerca Para que veáis La patilla de gallo Y os lo mido Precio No sé si lo he dicho Si 39,99 Veáis el precio De este pantalón Este pantalón Lo tenemos en liso Si También está en liso En burdé Bueno Voy a medirlo Que tenemos 50 tal cual Y fijaros Todo el actán Que tiene El dibujo No se lleva No se llega A difuminar Vale Y llega pues Incluso hasta 90 Que serían 180 de contorno De pecho De pecho La leche Frica De pintura Y la caderilla Tenemos Esta sería La 4X Chicas Tenemos 76 Tal cual Mide Vale Y llega Hasta Pues 99 Casi hasta 100 Vale Que sería Pues El doble Vale Porque medimos Lo que es La mitad Del patrón Eso hay que multiplicarlo A los dos Que serían El contorno Del cuerpo Vale La lencera Llega hasta La 4XN Pero entiendo Tenemos hasta la 3 Ya sabéis Que si os gusta Cualquier cosa Pues lo podemos Pedir A fábrica Porque esta es Nueva colección Vale La lencera Para mi gusto Esto es una lencera Para que quede Sueltecilla Es de punto Vale De punto frío El lencero En tono negro También lo tenemos En otros tonos Pero el lencero Siempre es negro Vale Precio 23,99 Desde la 42 Hasta la 62 64 Vamos Mide tal cual Chica 64 Tiene bastante Laftón Que puede llegar Pues hasta 80 La cinturilla Tenemos 64 Y de cadera 60 Y 9 Vale Ahora La chaqueta De policía Una pasada De chaqueta Aquí tengo La talla 54 Que esta es De la marca De Only Que Talla Desde la 42 Hasta la 54 Chicas Pero Es una 54 Que puede ser 56 58 Por eso Siempre Os lo Medimos Esto es Lo que Hacemos En los Vídeos Y Nos No vale Esto lo dice Mucho Erika No vale Que nos Digáis Un par De centímetros Más Para que Os quede La ropa Suelta ¿Por qué? Porque eso Nosotras Lo tenemos En cuenta Por ejemplo La blusa Esta blanca Nosotras Decimos Que te digo Una Clienta Nos dice Tengo 120 110 Y 120 Cuando te decimos Si mides 60 Te sobrarían X centímetros Por cada ¿Vale? Esos son Cosas Que Luego Vamos Teniendo En cuenta Presionadas Sin más Talla Le ponemos Un par De centímetros Más Para que Os quede Su Tecilla Y Entonces La Printa Nos Queda Bien Precio De la Chaqueta Es una Polipiel Super Elástica ¿Vale? Tiene Elastal Lo que Hace Que Sea Súper Cómoda Precio 54 Con 99 Y Tenemos Esta Sería La Talla 54 Que Es la Talla Más Grande ¿Vale? Tenemos De pecho 72 ¿Vale? Puede Llegar Hasta 76 ¿Vale? Las Chaquetas Algo Muy Personal Hay Gente Que Le 66 67 Tal Cual ¿Vale? Y La Parte De Abajo Esta No Llegaría A La Cadera Tenemos 69 Y De Largo 71 Precio 54 Sí 54 Con 99 Quinto El Pechero Y Paso A Lorena Con Otro Pantalón Estampado Que Parece A Lo Lejos Que Son Puntitos Pero Hace Un Dibujo Que Ahora Lo Enseño De Cerca Un Pantalón Fantástico En Tienda Hemos Vendido Bastante No Llega A Ser Sí Llega A Ser Pitillo Sí Porque No Es Ni Resto Más Bien Pitillo Pero No Un Pitillo Que Te Ciña Mucho A Lo Que Es El Tobillo La Hemos Combinado Con La Misma Lencera En Tono Blanca Nuestra Blazer Que No Puede Faltar Todos Los Años La Tenemos En Varios Colores Es Fantástica Una Blazer Que Llega Bolsillo Rajeta En Ambos Lados Mira Que Chulo Esto Si Llega Bolsillo Ya La Otra Más Tramado Rajeta Ambos Lados Y Llega Hombrera Si Nos Gusta Se La Podéis Quita Sin Ningún Problema O Por Otro En El Siguiente Luz Vamos Combinar El Mimo Pantalón Pero Con Diferente Parte De Arriba Vamos A Meter Un Contraste Os Lo Anticipado Los Pantalones Los Traigo Voy A Pared De Pantalones Mira Lo Enseño De Cerca Es Como A Ver Si Aparece Como Puntillos Casi Pero Son Muy Pequeñitos Muy Pequeñitos Muy Pequeñitos Vale Es Que Hacen Como Un Detalle Como Una V Como Un Pajarillo Si Lo Veis Muy Cerca Yo Creo Que Ahí No Lo Podéis Apreciar Veréis Unos Puntillos Porque Es Muy Chiquitillo Muy Chiquitillo Bueno Precio 39,99 Un Pantalón Que Sienta Fenomenal Goma En La Cintura Super Elástico Este Hasta La 56 Que Sería Esta Talla Si No Eje Si Talla 56 Elástico Y Queda De Estos Que Quedan Como Prieto Al Cuerpo Que No 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 Va Flojito Por Ejemplo El Pantalón De Bengalina Tiene Un Elástico Que Queda Más Flojito Este Quedaría Más Más Ajustado Al Cuerpo No Se Si Me Llegáis A Entender Yo Creo Que Bueno Mido El Pantalón Que Este Sería De La Talla 56 Os Repito Y Tenemos 52 ¿Vale? 52 Tal Y Tiene Su La Que Nos Pueda Tenemos 68 Tal Cual ¿Vale Chica? Y Tiene Su Elastán Que Nos Puede Llegar Hasta 86 Un Pelín Más Incluso Precio Repito 39 Con 99 Desde La Talla 42 Hasta La 56 Y Estoy Mirando De Rojillo Que Tenemos Ahí Lorena Ya Con El Mismo Pantalón Uy Que Se Me Cae Con El Mismo Pantalón Pero Le Hemos Dado Un Contraste De Color Mira El Contraste De Color Chicas Que No Podía Faltar El Rojo Me Acorda De Erika Porque Ya Sabes Que A Erika Le Encanta Rojo Pues A ver Le Hemos Metido Un Contraste Lencera Roja Y La Mismo Chaqueta Que En La Anterior Que La Tenemos En Los Dos Tonos En Roja Y En Negro Con Su Bolsillo Rajeta En Ambos Lados Queda Fabulosa Como Gusta Más Chicas Le Cera Blanca Y Americana En Negra O Toda Rojo Con El Pantalón Negro De Los Tapitos Blancos Venga Apostar Por El Último Esta Es El Último Vale Chicas Voy A Coger La Americana Su Precio Es De 49 99 Precio De 49 99 Talla G De Una P Que Sería Una 40 42 Hasta Una Talla I Que Sería Como Una 70 Aproximadamente Voy A Coger Una Y O La Voy A Mirir Vale Esta Sería La I O La Una Precio 49 99 Que Quitar Lleva Bolsillo Rajeta En Ambos Lados Es Fabulosa Esta Prenda Es Una De Las Prendas Que Siempre Tenemos En Tienda Si No Tenemos Es Por Falta De Esto Pero Siempre Volvemos A Ver Os Mido La Talla 1 Esta Sería La Talla Más Grande Chicas Que Tenemos 80 Vale 80 Que Sería 8 16 160 De 82 Y De Cadera Tenemos 90 Vale 90 Sin Contar La Rajeta 90 Que Serían 180 Sin Contar La La Apertura Así Que Os Puede Dar Más Talla Esta Es Una Blazer Para Llevar Suelta Vale No Llevaría Lo Que Es Ni Botones Ni Solapa Es Diferente A La Americana Que Os Hemos Enseñado En El Primer Traje Completamente Diferente Esta Para Llevarla Más Ajustada Y La Podemos Llevar Abotonada Y Esta Para Llevarla Completamente Suelta La Llecera O La Vía Bueno Voy a Enseñar También La Roja Esta Sería Pues La Misma Pero En Roja Tiene La Misma Medida Que Es La Llecera En Roja Que Es La Misma Talla Que La Blanca Con Mediante Pero En Roja Creo Que No Tenemos Ahora Estos De La Tres Ni De La Cuatro Voy a Coger La Blanca Porque Para Que Veáis Pero La Blanca Como Dicho Antes Es La Tres Quiel No Nos Quedan Las Cuatro Pero La Podemos Pedir A Fábrica Llecera Su Precio 23,99 Y Vamos A Medirla Que Sería 67 Sin Estirar La Prinda Vale Chicas 67 68 También De Cintura Y De Cadera Tenemos 72 Hola Nuria Que Tal Voy A Ver Si Hay Alguna Preguntilla Muy Bonito Y Como Tiene Que Ser Hay El Mono Más Bonito Que Lleva No Buenas Tardes Es Una Pasada Chicas Es Una Pasada Este Mono Es Elástico Llevaría Un Botón Vale Aquí Que Lo Podéis Regular Como Más O Apetezca Es Un Tejido Súper Gustoso Es Más Bien Eso De Tiempo Del Tiempo Que Tenemos Ahora Que No Sabemos Si Ni Frío Ni Calo No Sabemos Ni Que Pues Es Fabuloso Y Mirad Como Le Queda A Lorena Ya Estaba Hablando De Pero Ya Sale Y Te Tiene El Cuerpo Precioso Y Te Queda Fabuloso Mirad Chicas El Mono Mismo Que Yo Llevaba Pero Lorena Lleva Creo Que La Talla 42 44 De Un Mono Con Un Elastán Maravilloso Mirad Que Dibujo Hace Elástico El cruce Fabuloso Que Estiliza Un montón Para Las Que Somos Más Pequeñitas Las Que Tenemos Más Pecho No Hace Más Alta No Estiliza Más No Puede Ser Más Fabuloso Un Escote De Pico Y De Abajo Sería Resto Vale Una Pierna Resta Que Acaba En Ancho Tendencia Total Y Estiliza Un montón Ese Tipo De Pierna Fabuloso ¿Verdad Chicas? Pues bueno Yo ya he terminado Ya he terminado Pues ahora le mido yo El monillo Pues Lorena Te lo quito Pues te lo quita O si te lo quita Ya vas puesto Y te va a la feria Podría 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 Bueno chicas Un besito Y nos vemos Adiós Chicas Es que aquí es La floriría De nuestro pueblo Que ya nos quedan Ya nada más Que los días Bueno ya vamos ya Por ocho días Nos queda diez Tenemos diez días De feria Así que Fijaros Bueno voy a meter ahí El mono A ver Ahí está la talla Cuarenta y cuatro No Cuarenta y ocho Chicas Este mono va Desde la talla Treinta y cuatro Estaba allí No sé si me escucháis Va desde la talla Eh Treinta y cuatro Hasta la Cuarenta y ocho Vale Pero una cuarenta y ocho Amplia Vale Y la voy a medir Eh Ana me dice Ese igual que el mío No Sí Ana Este es el tuyo Vale Eh Escote de pico Vale Llevaría lo que es El cinturón Separado Os lo podéis poner Eh Cogido atrás Como me lo he puesto yo O con la lazada Por adelante Eh Tenemos De pecho Esta es la talla Cuarenta y ocho Precio Precio chicas Precio chicas Setenta y nueve Con noventa y nueve Tenemos De pecho Ay se me ha olvidado decir una cosa Que ahora lo voy a hacer Tenemos sesenta y cuatro Lleva una cremallera en el lateral ¿Vale chicas? Una cremallera invisible ¿Veis? Esto es genial Porque así ya no necesitamos Que Aunque En verdad no había Que Eh No haya problemas Para meterlo por la cadera Porque a un mono Que te lo tienes que subir Por la cadera Como si fuese Un pantalón Y muchos Fabricantes Cometen el fallo De no ponerle cremallera Así Eh No te vaya a tener Ningún problema Así que la Fabrica un ok Y tiene su Su brocha aquí Que la puede regular Como más Apetriz Precio he dicho Setenta y nueve Con noventa y nueve ¿Verdad Juanma? Setenta y nueve No Setenta y nueve Con noventa y nueve Es que hasta se la cae La cinturilla Que hay a esta altura Más o menos Sí Un pelín más abajo Que tenemos Eh Sesenta y seis Tal cual Fijaros Todo el lastal Que tiene A ver Nosotras Eh Os aconsejaremos ¿Por qué? Porque este Este mono Tiene mucho lastal Pero ¿Qué pasa? Si llegamos a estirar Pues se pierde Un pelín El color De la tela Entonces eso Eh No lo vamos a aconsejar Ya no sé si he dicho La medida Cintura Sesenta y siete Y de cadera Tenemos Setenta y seis ¿Vale? La talla Cuarenta y ocho Precio Setenta y nueve Con noventa y nueve De este mono No hay Repeticiones Chicas Igual que lo otro Que he ido diciendo De las lenceras Que eso es Sin problema Que siempre tenemos O la americana De este mono Por ejemplo No hay repeticiones ¿Por qué? Porque estas colecciones Están pedidas Con un año De antelación Eh Entonces No hay repeticiones Ana Que me estoy acordando de ti Ahora miro tu whatsapp ¿Vale? Que no me ha dado tiempo A A leer Testa Cuando he llegado ¿Vale? Bueno Me despido de vosotras Un millón de besos Mañana nos vemos A las tres y media cuatro Un besito